El objetivo de esta rueda de prensa es presentar la 21 Media Maratón Ciudad de Cartagena en este año 2014. Sabéis que es tradicional que se celebre el primer domingo de marzo. Este año cae en 2 de marzo. La salida será a las 10 de la mañana. Las inscripciones están abiertas ya, desde esta mañana, donde se pueden inscribir por un precio de 11 euros. Se puede hacer a través de tarjeta de crédito o de transferencia bancaria. Y este año destacamos que el recorrido se ha cambiado. Ha sido un recorrido nuevo con respecto al año pasado. Y el recorrido ha sido consensuado con la policía y con los clubes de la ciudad de Atletismo. Un recorrido muy céntrico por la ciudad. Y vamos, intentando que puedan coexistir tanto los corredores como los ciudadanos de Cartagena para que tengan los menos problemas ese día, tanto de tráfico como de movilidad por la ciudad. Gracias por ver el video.